hola 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 mis niñas y niños grandes bienvenidos un día más al canal yo soy espejito y esto es legoladas hoy vengo con un vídeo que llevo tiempo preparando porque es uno de mis favoritos y es como no iba a aparecer en este canal el babi mocosete si quieres ver este vídeo que te enseñe todos los muñecos que veis aquí y otras ideas que tengo en la cabeza para vídeos posteriores tienes que suscribirte es muy sencillo solo tienes que pinchar aquí si activas la campanita te avisaremos con cada estreno del canal y serás de los primeros en ver nuestros vídeos también nos puedes seguir diariamente en redes en instagram en facebook en tick tock porque todos los días os pondremos fotos y novedades de lo que nos gusta que son los juguetes antiguos modernos muñecas legos y ahora sí vamos ya sin enrollarme más a enseñaros a esta preciosidad de muñeco que llegó a nuestras vidas en el año 74 que es babi mocosete es de toyce toyce tenía muchos muñecos bebé por ejemplo os traigo aquí para que veáis un nanny rabietas que con este encantador conjunto de encaje todo tanto el gorrito como el vestidito como como el pantaloncito y esta es que fijaros que gesto tiene de rabietas el pobrecito que rico es tenemos también por ejemplo a tragoncete tragoncete es bastante más similar a mocosete es un poquito más grande y también pues tienen un rostro muy muy dulce pero sin duda alguna el bebé rey de toyce fue el babi mocosete nuestro babi mocosete que todos los que hemos vivido en su época en los años 70 y 80 conocemos a babi mocosete para mismo cosete cuando llegó se convirtió en el bebé rey de todas las niñas todas las niñas en las jugueterías eran nuestro elegido y no sólo por lo bonito y lo dulce que es el muñeco el muñeco además es que tiene un tacto de goma blandita que es pues más parecido al tacto humano que otros bebés que tienen el cuerpo de plástico duro entonces pues bueno y luego esta carita tan simpaticona pues nos con los conquistó a todas las niñas no puedo hablar de babi mocosete sin hacer mención a su gran competidor que fue nenuco babi mocosete apareció en el 74 y en el 77 vino como no nenuco entonces estuvieron durante varios años peleando por supuesto de preferencia y ser el bebé rey las diferencias y si a mí me preguntas cuál me gusta más y babi mocosete o nenuco solamente te puedo contestar de una forma y es decir que me gustan los dos y no puedo elegir y decantarme por uno de ellos nenuco tiene con esos mofletes pues evidentemente tiene esa cara tan divina y esos ojos margarita babi mocosete sin embargo tiene lo que es el comentado del cuerpo blandito que es una dulzura tocar y tener en las manos este muñeco además como ya os enseñé en el vídeo de nenuco que os pongo aquí el enlace nenuco tuvo un guardarropa enorme con un montón de conjuntos y esos conjuntos para mí eran más bonitos más vistosos que los de babi mocosete sin embargo babi mocosete lo que tuvo mejor que nenuco desde mi punto de vista fueron los accesorios los accesorios de babi mocosete fueron incontables y además de una calidad y de un estilo preciosos yo os traigo aquí uno que tengo que es el capazo bañera esto como veis pues es un capazo con su con su almohada con sus sabanitas y todo pero también si veis aquí tiene unas patas y todo este ropaje se le puede quitar y podemos convertirlo en bañera también si veis aquí esta foto que os pongo de catálogo con un montón de accesorios que tuvo que tuvo babi mocosete muchos en madera muchos en mimbre fijaros en esta preciosidad de foto que os pongo de la cesta natal en la que venía el babi mocosete con sus conjuntitos en esa cesta de mimbre qué deciros de esta maravilla de moisés todo vestidito con sus volantitos y cómo no hablar del columpio y de la sillita también en metal y también muchos accesorios en madera en la cuna el armario en fin que para mí los accesorios de babi mocosete desde luego pues competían ganando por goleada a nenuco pero babi mocosete desapareció cuando desapareció toise evidentemente en el año 83 y ahí ya se nos quedó en el recuerdo y ya dejó todo el trono a nenuco de famosa que se quedó con él sino que hubiera pasado pues quién sabe si hoy en día se seguirían fabricando babi mocosete de todas formas los que lo hemos vivido lo hemos tenido tenemos unos recuerdos vívidos de este muñeco yo por lo menos pues es un muñeco que recuerdo con muchísimo cariño y pues estoy encantada hoy de poder recordarlo con vosotras y traeroslo tenemos un guardarropa de momento os enseño este es el la presentación de babi mocosete como veis aquí en esta foto pues se vendía con este conjunto básico de camiseta con pañal y venía con algunos accesorios por ejemplo el biberón o el tarrito de talco venían en la caja este conjunto que tenemos cosete luego se podía comprar aparte en unos blister unas cajitas el conjunto pañalitos que viene a completar este conjunto porque trae otra camiseta más en manguita corta igual que la que lleva de manga larga y además trae un faldoncito como os digo los conjuntos de babi mocosete son más más sencillos que los de nenuco aquí os enseño por ejemplo el conjunto canguro de invierno que es una chaqueta de punto con su capuchita y sus patuguitos buenísimo o el conjunto invierno sport de lana de tres piezas con su gorrito su jersey y sus pantalones lo que sí tuvo muchísimo bayi mocosete son accesorios pero no ya de mobiliario y complementos grandes sino pequeños accesorios que eran una gozada cuando venía papá o venía mamá o venía la tía o la abuela y te venía con una de estas pequeñas cajitas que yo estoy aquí con esto que se llamaban caprichitos del mocosete venían unas cajitas así en azul con las letras en amarillo y todas detrás tenían un texto todos diferentes cada cajita tenía un texto por ejemplo esta caprichos del mocosete ya ver o este llavero de colores tan precioso es un auténtico juguete para tu babi mocosete se pasa las horas jugando con él y se divierte y distrae mucho a que te gusta mocosete es un solete bueno pues todos tienen su texto que a mí me encantaba de pequeña leer yo os traigo por ejemplo aquí este que es las típicas llavecitas estas con las que juegan los bebés tipo sonajerito os traigo también el imprescindible orinal porque no sé si lo sabéis los que conocéis a mocosete sabéis perfectamente que mocosete hacía pipí y tenía moquitos claro entonces fijaros en el orinal lo podéis comparar también con el de nenuco que tenía el patito delante pues esto es otra versión de los orinales de la época os puedo enseñar también este termómetro que era pues muy parecido a termómetros que teníamos para medir el agua de verdad que más pues tenemos aquí el cepillo y el peine el cepillo suavecito y el peine para peinar al bebé y os traigo también este que bueno este me encanta porque es la bolsa de agua es una bolsa de agua caliente que es un artículo que se utilizaba mucho para calentar las camitas y en los años 70 y las cunitas y entonces bueno tiene hasta su taponcito para llenarlo de agua caliente y la verdad es que es un accesorio perfecto para hacer fotitos con nuestro babi mocosete también tuvo calzado de calzado tenemos por ejemplo aquí los patuquitos estos rojos que solía llevar pues con muchos con muchos conjuntos y ahora lo que voy a hacer es cambiar a estos mocosetes de ropita y os voy a enseñar otros conjuntos más les cambiamos ropa y aquí están de nuevo los mocosetes con la ropa más elegante que he podido encontrar dentro de su guardarropa como ya os he comentado antes el vestuario de eva y mocosete en general eran trajes cómodos trajes funcionales más sencillos pero bueno sí que he podido encontrar pues algún conjuntito un poquito más elegante o vistosito por ejemplo tenemos el conjunto pañal estampado como veis es un vestido con faldón floreado con su jersecito de punto en rosita luego tenemos este curioso conjunto abrigo que digo curioso porque todos los que hemos vivido esta época hemos tenido un abrigo de este tipo así de pata de gallo con cosas en terciopelo e incluso también recuerdo en los adultos las chaquetas en las señoras las chaquetas con este tejido entonces es algo que a nosotros pues nos sonará mucho de aquella época y y luego tenemos este conjunto que a mí me encanta porque es que me parece ideal que es el conjunto pelé le y es este bonito pelé le estampadito con esta chaquetita de de punto y ya y aprovecho ahora que tengo los tengo tan elegantes vestidos para hablaros de lo que trajo babi mocosete por su éxito entonces creo toda una gama de muñecos que iban en su estela por ejemplo dentro del propio babi mocosete se hizo la versión en negrito quien no me digáis que no es un bombón este babi mocosete negrito tuvo también su versión femenina que es la mocoseta y luego también tuvo en tamaño pequeñito el babi mocosín y la babi mocosina que igual que su hermano mayor tenían un montón de accesorios tenían también el armario la cuna un vestuario tremendo en fin un montón de muñecos gracias al éxito que tuvo éste y ahora os voy a hacer un último cambio de ropa para que veáis otros conjuntos de este muñeco vamos a cambiar de ropa y aquí tenemos de nuevo vestidos con otros conjuntos a nuestros mocosetes os voy a enseñar el conjunto primavera que es este bonito conjunto de punto que tenía su gorrito y no sé quizá un poco abrigado para la primavera pero bueno así se denominaba además le tengo también en en esta otra versión que es como con otros tonos más otoñales así en marroncitos y luego bueno pasamos a un conjunto que es que me vuelve loca que es el conjunto deporte de babi mocosete porque quien no hemos tenido en en esa época este chándal rojo con sus rayitas tan deportivo y tan bonito y es que además lleva hasta su bolsita de deporte de las que se llevaban en la época esta está un poco deteriorada porque ya tiene sus horas de juego pero no me digáis que no es una monada y luego luego uno de mis favoritos de cuando era pequeña que jugué mucho con él que es el conjunto invierno rosa que es este bonito conjunto en rosita palo de todo todo en punto de tres piezas luego tuvo otros conjuntos también caseritos sencillos este que os enseño aquí es el conjunto baberín que es un conjunto perfecto para dar de comer al muñeco es como una especie de babero y un pañalito a juego yo creo que este es un traje que a babio mocosete le sienta muy bien y que tiene le representa mucho luego por ejemplo teníamos también el conjunto toquilla que es esta esta toquilla de de lanita que venía acompañada por unos patuquitos y el gorrito el otro patuquito se me ha debido de caer por aquí bueno venía con los dos patuquitos y el gorrito y la toquilla con su precioso lacito rosa teníamos también el conjunto toallitas que tenía el estampado este de del conjunto baberín con su babero su toalla y la manoplita de baño y luego pues los más míticos los que más habréis visto de de mocosete serán el pijama rojito con su gato y su ratón que este es muy típico de baño y mocosete y el conjunto buzo que es el complicadísimo de ponérselo al muñeco pero qué bueno para los días de lluvia es el complemento perfecto bueno espero que os haya gustado mucho este vídeo y este recorrido por lo que fue este mítico muñeco de los años 70 que lo compartáis con quien creáis que le puede gustar que me decís en los comentarios todo lo que queráis si os ha gustado sino si tenéis este muñeco le recordáis no para vosotros es una novedad escucharlo los conjuntos que tenéis todo lo que queráis sobre el tema de mocosete y como siempre que me deis muchos like y nos vemos en el próximo vídeo adiós